Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues aquí en el Arena Coliseo vamos a disfrutar de unas entrevistas que mi compañero Alex Silva con los Depredadores del Aire del Consejo Mundial de Lucha Libre y con los Latin Warriors. Vamos a ver lo que le dijeron. ¿Qué tal amigos de hoy Coahuila? Les saluda desde la nueva cuenta Alex Silva desde la Coliseo de Monclovo. Continuamos con esta nueva generación de luchadores. Ellos son los Depredadores del Aire. Bienvenidos. Gracias, un gusto estar ante esta cámara. A sus órdenes y siempre con toda la audiencia, haciendo valer que en las tierras del norte los Depredadores también vamos a conquistar estos terrenos. ¿Qué tal? Pues muy contento, muy agradecido con toda esa bonita gente que se dio cita hoy en la Arena Coliseo. Muy agradecido y los Depredadores estamos con todo. Bienvenido. Muchas gracias y como bien lo dicen los Depredadores venimos con todos. Es la primera, la segunda, todas las veces que vengamos vamos a dar el 100%. De parte del emperador Depredador ya saben, rudeza pura. De nueva cuenta les digo, es una nueva generación de luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre que están dando de qué hablar. Así que es la primera vez que se presentan en Monclova. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué tienen preparado para esta noche? No, no es la primera, ya son varias. Pero como lo menciona mi compañero Magia, la primera, la segunda, la tercera, siempre vamos a dar de qué hablar. Porque somos la agrupación número uno ahorita. Siempre dando más del 100% porque recuerden que nuestros entrenamientos es forjándonos en 24-7. Eso es lo que estamos marcando para que las nuevas generaciones se preparen así como hemos sido forjados por nuestro líder, Volador Junior. Que viene, vienen grandes retos para los Depredadores aquí y en todos lados. Venimos a imponer la orden de la elite físico-atlética del Consejo Mundial. Un mensaje para la afición de Monclova. Muchas gracias y no pierdan, no pierdan esa nueva agrupación a los Depredadores porque somos 4x4. 24-7. Seguimos desde Autos Ángel, patrocinador oficial de la Arena Coliseo de Monclova. Esta noche nos encontramos con los Latin Warrior, Latino y el hijo del Guerrero Nero después de una ausencia, presentes de nueva cuenta. Así es, regresamos a nuestra casa, a lo que siempre nos apoyó el señor Carlos, que en paz descanse. Él vio esta agrupación que iba creciendo, creciendo y aquí nos tienen de nueva cuenta aquí en Monclova y en nuestra casa, Arena Coliseo de Monclova. Latino. Así es, ya lo dijo mi compadre. Un gusto venir a la Arena del señor Kuni, Carlos, hasta el cielo. Un gran saludo porque él vio a los Latin Warrior crecer y ahorita somos lo que somos aquí en Monclova, por él. Así que a toda la gente regresamos a nuestra casa, esperemos regresar más veces para darles un buen espectáculo. Desde la capital del estado, siempre dando de qué hablar los Latin Warrior. Qué bien que tienen preparado ya con encuentros, con rivalidades en la capital del estado. Así es, hemos tenido encuentros muy duros como lo fue contra los guerrero laguneros, último guerrero, gran guerrero, los depredadores y los traumas, los negociantes. Ha habido muchos retos, hay muchos retos y no nos pierden de vista porque siempre damos de qué hablar. Así es y creo que en Monclova está saliendo mucho talento y vamos a venir a buscar a ese talento para que nos demuestren que Monclova tienen con qué para enfrentar a la mejor pareja, no de Saltillo sino del norte. ¿Con quién, contra quién les gustaría enfrentarse los luchadores de Monclova? Pues hay muchos, Kikapú es uno de ellos, tuvimos una rivalidad antes, queremos terminar unas cabelleras contra cabelleras. No sé si Baby Raptor esté aquí, no esté, pues andan del Tingo al Tango, pero aquí solamente venimos a plantar bandera y a dejar sin cabelleras, sin máscaras a todos los luchadores de aquí de Monclova. Bueno, guerrero, ¿contra quién vienes? Pues hay muchos, hay muchos talentos, hay, no sé, unos que vimos ahorita trabajar, los dragones, no sé cómo se llaman, vienen empujando puertas, tienen talento y pues qué más, no, enfrentarse con los grandes para ser grandes, así como siempre lo hemos dicho nosotros. Bueno, pues amigos, continuamos desde la arena coliseo de Monclova, ellos son los Latin Warriors, desde la capital del estado, Alex Silva, Paraguay, Puebla. Ni guerrero, ni diablo, simplemente Latin Warriors.